Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie dedicada a Copernicus, ya está aquí, ya llegó, el que sea de mi época como decía la canción de Yuppie Bueno, en fin, estábamos esperando desde hace bastantes días y vamos a ir viendo este Copernicus poco a poco Vamos a ver también las distintas cositas nuevas que ha salido en Houdini 20.5, así que nada, si estáis tan emocionados como yo, vamos a ello Bien, Copernicus es lo que SideFX ha llamado un COPS 3.0, no, ni siquiera un COPS 2.0, ha sufrido una evolución muy grande El que conozca su stand designer pues se va a sentir como pez en el agua, yo tengo la suerte de haber usado profesionalmente su stand designer y me encanta como está implementado Copernicus y como la integración seamless, como se diría en inglés, entre el 3D y el 2D es absolutamente brutal y las posibilidades que ofrece, volveis a ver que son increíbles Vamos a ver en este primer capítulo una introducción Copernicus, como digo aquí en esta pequeña diapositiva, que no soy muy fan, pero bueno, para que un poco ponerlo en contexto Es un framework para procesar imágenes 2D y 3D mediante GPU Esto es muy rápido gracias a esa implementación mediante GPU O sea que vais a ver que, aunque bueno, en ciertos momentos se ralentiza un poquito, si no tenéis una buena gráfica Si tenéis una gráfica medialmente decente vais a ver que va fenomenal Permite la manipulación de imágenes dentro del espacio 3D Eso lo vamos a ver ahora Y se integra a la versión con Sobis y Lobs, eso es lo que más me gusta Es que se integra en todo el workflow de Houdini, que es una auténtica pasada Y bueno, podemos manejar tanto capas de imagen como de geometría, también lo vais a ver Podéis meter geometría en Cops, podéis meter imágenes, lo trata como volúmenes o como geometría Podemos sacar ambas, ahora lo vais a ver también O sea que eso lo que nos da es una potencia brutal Vamos a ir manos a la obra Para empezar a trabajar con Cops, con el nuevo Cops, si dais en, estamos en el Objet Contest y ponéis un Cops Aquí podéis crear la Cops Network y Cops Network All, esta es la vieja como su propio nombre indica Y esta es la nueva Pero vamos a trabajar en Geometry Contest, aquí también podéis coger un Cops Network Y empezar a trabajar con ello También podéis ir al Stage Contest y aquí también podéis crear un Cops Network directamente De hecho hay nodos que nos ofrece la posibilidad de crear directamente un Cops Network Como también vemos, si tenemos, si ponemos un Quick Surface Material, por ejemplo, este de aquí Este nodo directamente cuando queremos colocar una textura en uno de sus canales Por ejemplo en el Base Color, aquí en el Display Color O podemos dar en Color Map, damos aquí al circulito, Set or Create Y aquí podemos darle a este botón y lo que nos hace es utilizar una Cops Network que él crea Y aquí podemos empezar a crear nuestras texturas, nuestro Checker, lo que viene por defecto, etc. Pero eso, como digo, nos vamos a adelantar Nos vamos al Objet Contest, nos vamos al Cops Network Y aquí ya podemos empezar a hacer nuestro setup Como decía, igual que Designer, igual que en Bobs, trabaja de izquierda a derecha Nosotros podemos ir encadenando con nuestro Workflow de nodos Desde una textura hasta un Preview Material final, como vamos a ver Y vamos a empezar a hacer, para hacer un poquito algo Todo esto, lógicamente, está basado en lo que he ido viendo Que ha salido nuevo en la documentación de SetFX Y, como digo, vamos a ir viendo poquito a poco todas esas cosas Vamos a crearnos un Tile Pattern Que creo que eso no se ve en la documentación de SetFX Por lo menos así se ve la documentación Pero no han hecho ningún ejemplo con un Tile Pattern O al menos no lo recuerdo ahora mismo Y bueno, con este Tile Pattern podemos hacer un montón de cosas Yo en mi caso, lo que he hecho para practicar es el típico pared de ladrillos Es muy típico el hacer de, para comenzar una pared de ladrillos Pues bueno, yo me he lanzado directamente a hacer una pared de ladrillos Así que, vamos a ello Podemos variar la escala de estos patrones que son rectángulos Ahora mismo podéis utilizar diamantes Podéis utilizar círculos Podéis utilizar polígonos regulares En fin, podéis cambiar el número de lados Deja meter un montón de patrones en el Tile Pattern Este de aquí, te deja bastantes No tiene todavía la potencia que tiene, bueno, ahí está La potencia que tiene su Stand Designer Lógicamente esto es una beta todavía O sea que tampoco le podemos pedir que ya sea exactamente igual a su Stand Designer Pero sí que pinta que va a ser más potente todavía por la integración que tiene con el 3D Así que podéis utilizar cualquiera de estos patrones Podéis utilizar un rectángulo Y este rectángulo desde aquí, lógicamente, podemos variar la escala Veis que tenemos aquí el tamaño, horizontal scale, vertical scale Y podemos jugar, por ejemplo, que el vertical scale sea más pequeñito Y hacer, por ejemplo, vertical scale 0.5 Y así tenemos una primera fila de ladrillos Esta fila luego la podemos duplicar Podemos también aquí jugar con el redondeo de los bordes Y nos vemos aquí a donde pone round corners Le damos y podemos hacer que nuestros ladrillos no sean totalmente sharp en los bordes Sino que sean un poquito circulares Así que esto pinta mejor Podríamos copiar esto Alt y botón izquierdo y botón y arrastramos Como siempre Y podemos, ahora mismo coincidirían Si nosotros hacemos un blend Cogemos los tiles y hacemos un blend El blend es lo típico de Photoshop Lo típico de Sustain Designer Lo típico de cualquier software que utilice un blend O para juntar capas Es exactamente igual Tenemos los típicos Nuke Igual Sustain Designer Igual Photoshop Igual Los distintos blend modes Sustras Multiply Que trabajan exactamente igual Que trabajan en cualquier otro modo O sea que no cambia nada Y el que sepa manejar bien estos modos de blending De texturas en forma de capas Pues la verdad es que O de imágenes en forma de capas Es bastante sencillo Si añadimos uno sobre otro Ahora mismo está en modo múltiplo O sea, perdón El blend por ejemplo Es decir, blend uno coge esta Blend cero coge esta Si ponemos aquí un add Coge las dos Pero que pasa que están los dos en el mismo sitio Si cogemos este type pattern Tenemos un offset Y podemos Si nuestros ladrillos miren 0.5 Y ponemos en el En el club no es el 0.5 Pues ya tenemos una fila de ladrillos Exactamente Perfecta en nuestro type pattern Y podemos mover el offset Si lo movemos 0.1 O sea, colocar en el centro 0.1 Y veis que ya tenemos Una especie de patrón de ladrillos Vale Ahora mismo Si nosotros vamos aquí fuera Al comnetwork Y vamos a la información Nosotros tenemos Un punto rapidito Un pérdito y un volumen ¿Veis? No tenemos geometría tal cual Y lo que se está sacando aquí Es un volumen No tiene nombre Pero veis que aquí tengo la nubecita Ha cambiado La manera de mostrar la información Y como veis aquí Ahora mismo solo tengo una nube Pero de Que es un volumen de 1024 por 1024 Con un tamaño de voxel De 0.001 Vale No tenemos geometría Si queremos sacar esto como geometría Necesitamos meter un preview material Que lo pondremos enseguida Y veréis como te saca geometría En vez de sacarte un volumen Con esto podemos empezar a hacer ya Un montón de cosas Podemos por ejemplo Transformar Meter un transform Transform2D Podemos escalar perfectamente este patrón Si ponemos el display Antes de nada Antes de seguir con esto Podemos aquí Si damos al display Vemos que estamos Aquí abajo Viendo los tiles Pero si damos aquí Al botón izquierdo Al ratón Podemos ver el ID En donde vemos que cada ladrillo A cada patrón de ladrillo Le he dado un ID distinto Y podemos ver las UVs también A ver que estas UVs nos valen Por ejemplo Para una distorsión O para un montón de cosas Podemos hacer que cada una Tenga un patrón de UVs distinto En fin Podemos hacer un porrón de cosas Con lo que nos da por defecto Y aquí está también igual Tenemos otros ID distintos Nada Simplemente para que sepáis Que aquí podéis cambiar Que cual de estas salidas Queréis ver Sin necesidad de poner nada A continuación Directamente cambiando Desde aquí el modo de visualización Podéis ver cualquiera De estas salidas El Transform2D Como digo Que bueno Aquí el display Podéis escalar Por ejemplo El patrón Veis que es estileable totalmente ¿Vale? Hay una manera De hacer las texturas estileables En caso de que hagamos Nuestras propias texturas De hecho SideFX lo ha explicado muy bien En los vídeos que ha subido En su canal Así que Ya lo veremos nosotros también Basado en lo que han subido ellos Pero bueno Simplemente esta textura es estileable Y va a funcionar perfectamente En cualquier tipo de objeto 3D Vale Entonces Esta es otra forma No vamos a hacer nada Vamos a dejarlo como está Otra cosa muy interesante Que han metido Son los SDF Si ponemos aquí Si ponemos aquí SDF Save Nos da un montón de formas Y lo más interesante De estas formas De estas shapes Es que Como bien dice Es un sign distance field Donde tenemos un valor negativo dentro Un valor positivo fuera Y un blanco aquí Que eso es cero Es la superficie del SDF Es como si cogéis vosotros En los vídeos anteriores He explicado perfectamente Que era un SDF Y como funcionaba Y podéis manipular Lo bueno es que podéis manipular Perfectamente Como Que parte tenemos En el interior Superficie Exterior Etcétera Podéis cambiar el radio Como podéis ver Podéis cambiar un montón de cosas Y lo bueno de los SDF Es que para hacer operaciones Entre shapes Y combinarlas Es súper potente Y además Es muy rápido de calcular Podemos convertir En este caso Cualquier imagen También en un SDF Simplemente haciendo un Mono tu SDF Y esto convierte Nuestro trillable pattern ¿Veis? Tenemos ese blanco Que es la superficie E interpreta esa parte Con el El Sign-Dice as-feel Como esa parte interior Del Del SDF Y con esto Lo bueno es que podemos luego Manipular también Podemos hacer por ejemplo Un SDF to Mono Devolverlo de nuevo a imagen Pero a la hora de devolver la imagen SDF to Mono Lo bueno es que ahora podemos hacer Manipulación de esto Por ejemplo Podemos dejar solo el borde Outline ¿Veis? La parte de la superficie Podemos dejar la shape Pero esta shape Podemos variar esa intensidad Bueno Esto lo voy a hacer de otras maneras Podemos cambiar el ISO offset Que sabéis que el ISO offset Es también donde pone ¿Veis? Como se come la superficie ¿Veis? Y podemos hacer como un Como comernos Al tener un valor De signo y de distancia Podemos jugar con ese gradiente Que se nos crea Y podemos jugar con SDF O sea es muy interesante este SDF Mono tu SDF Y SDF tu Mono Tenemos muchísimas posibilidades con esto Bueno ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo primero también Vamos a distorsionar Tenemos nuestro patrón Vamos a quitar esto Para no liernos Tenemos nuestro patrón de ladrillos Y vamos a distorsionar los bordes Para que esto parezca un ladrillo Y no sea tan cuadrado ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito irregular Para ello Vamos Tenemos también un noise Un fractal noise Y dentro de este fractal noise Tenemos un porrón de noise Que podemos usar Por ejemplo El por defecto viene Un poquito Un poquito más grande Fractal noise ¿Veis que tiene Torus por defecto Perling Warlay Warlay celular Bueno Tenéis un montón Y podéis empezar a jugar Con ese noise Podemos poner perling Por ejemplo Vale Y empezar aquí A jugar con el tamaño Y a jugar con el La amplitud El tamaño por ejemplo Lo voy a poner un poquito más grande Así Y ahora jugamos con ello Vale Y la amplitud ¿Veis? Aquí podemos aumentar La amplitud 0,9 por ejemplo Aquí 0,4 por ejemplo Y con esto ya podemos empezar A distorsionar Nuestros ladrillos ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un nuevo distort El distort Lo podemos utilizar De dos maneras Te coge una dirección Te coge un source A distorsionar Este lo imaginamos A distorsionar Y por otro lado Te coge una dirección Esa dirección ¿Veis que tiene un color Anaranjado? Así como naranjita Eso es porque te coge Eso Lo que tiene Como un vector de dirección O sea Aquí podemos generar Esa dirección Directamente Del fractal noise En vez de que sea mono Diciendo que esto es V Esto sería un vector 2 Que es lo que nos pide Y ese vector 2 Se lo colocamos Y esto distorsionaría Nuestro patrón De ladrillos De este caso De siete ladrillos Que es lo que estamos Ganando Podemos jugar Con este valor del noise Bajar la m6 Y dejaos aquí Como ya empezamos A distorsionar Ahí está ¿Veis? Hay otra manera También En vez de utilizar Directamente Las Vs Como dirección En el distort Podemos utilizar También un Slope Direction Que esto es lo que te dice Lo que te coge Es un height Es decir Esto tiene que seguir Siendo un mono ¿Vale? Es un height Se lo pasamos En el height Y esto ya nos saca Una dirección Una slope direction Y podemos distorsionar Desde aquí Como podéis ver La intensidad De la distorsión La podéis regular Con la escala Y este fractal noise Podéis jugar Para que no sea tan Pequeño Por ejemplo De 0.45 Ahí Y veis que distorsionan Nuestros ladrillos Pero la intensidad De esta distorsión Es muy grande Y no rompe Prácticamente todo el patrón Podemos coger aquí En la slope direction Y bajar la intensidad De esa distorsión Bastante Ahora incluso La amplitud de ese noise También la podríamos bajar El ruido En vez de ser perlín Dejarlo en torus Bueno Jugar con ello Simplemente Para empezar a ver El resultado de esto En nuestra En material O directamente En la geometría Porque ahora mismo Estamos jugando con volúmenes Si cogemos un preview Material Y lo conectamos al height Hight Lo vamos aquí Damos al display Va a ser super grande Por defecto Y con muy poquitas divisiones Veis que esto Es feísimo Si nos vamos al preview Material Aquí en la zona De normal And displays Podéis jugar con la escala Por ejemplo 0.05 Ya tenemos una escala Mucha más pequeña Esto sigue siendo horroroso Porque las divisiones Por defecto Están en 300 O sea en 300 Están en 100 Podemos ponerlo en 300 En 400 En 500 Vamos a poner 400 Y ya tenemos Esas bordes Y ese desplazamiento De nuestros ladrillos Ahora sí Tenemos detallitos En los bordes Quizá demasiado Podemos seguir jugando Con este En long direction Bajándolo Para que no tengas Tanta escala Y lo mismo Con la El fractal noise Bajando la amplitud De ese noise O directamente También podéis hacer una cosa En vez de bajar El fractal noise Desde ahí Podéis coger Vamos a hacer un perling Por ejemplo Y podemos coger Un nodo multiply Multiply constant Y este multiply constant Nos permite Directamente desde aquí Ajustar el brillo De la imagen Podemos bajarle Por ejemplo Para que no tengamos Tanto nivel de distorsión ¿Veis? Con eso podemos Con esto no os preocupéis Que luego se va a ver Fenomenal Vale Entonces bueno Con eso podemos Añadir Esa distorsión De los bordes A nuestros ladrillos Podéis regular La fuerza de la distorsión Con un sitio De drop direction Meter un multiple Para jugar Vamos a ir viendo Distintos nodos No es que tengáis Que poner todos Pero así vemos Distintas maneras De manipular Estas imágenes Vamos a añadir Un pequeño detalle Vamos a meter Otro noise Otro fractal noise Veis que tenemos También un worldly noise Etcétera Fractal Vamos a utilizar De nuevo el perlín Vale Y este perlín Nos vamos a dar Un tamaño muy pequeñito Vamos a dar Un eleven size Así por ejemplo 0.06 Y una amplitud De bastante Así por ejemplo Ahí Casi uno 0.09 Bueno Luego vamos Tocando este Este valor Vale Igual que antes Podemos coger Un multiply O sea un multiply Pero así un multiply Un multiply constant Para bajar la intensidad De esto En el sourcing Y aquí podéis jugar De nuevo con el brillo Con lo que os dé la gana Vale Simplemente Si os vais aquí Y bajáis el brillo Pues aquí pones el display Lo hemos bajado a cero Si lo subimos Pues tenemos Muchísimas menos Intensidad En esa imagen En blanco y negro Y lo mejor de todo También es que podéis Remapear la salida Podéis coger un remap Esto es típico Field Range Que tenemos en bobs Cogéis un remap Y podéis decirle Cual es el valor de entrada Cual es el valor de salida Y podéis hacer por ejemplo Aquí Que el output min En vez de ser un valor Negro Tan negro Pues no sea Lo subís este de aquí Y podéis hacer que sea Perdón Pongo aquí el display ¿Veis? Acabamos de subir El valor negro Y tenéis una rampa Para manipular también Esos valores Y no tener nada Absolutamente negro Sino que el valor mínimo En vez de ser cero de salida Puede ser un poquito más alto Por ejemplo cero o así ¿Vale? Y podemos coger aquí Y multiplicar Esto que va a hacer Ya sabéis Todo lo que sea multiplicado Por negro Se va a quedar negro Por blanco Se va a quedar como estaba Y el resto Lo vamos a abrir ¿Veis? Ya tenemos un Una Patrón más interesante En nuestros ladrillos Para luego En el añadirlo Al displacement Al height Pues tenemos Esta geometría Con ya detallito En el ladrillo ¿Veis que es muy intenso? Pues simplemente Nos vamos aquí al remap Bajamos la intensidad De la output de salida Por ejemplo O bien multiplicarse De aquí al coste Tenemos un montón de maneras De regular La intensidad De ese desplazamiento Que tenemos aquí Por ejemplo Vamos a bajar todavía Más el brillo de 0.1 ¿Veis? Aquí tenemos un desplazamiento Un detallito Pero no es tan agresivo O sea Hay muchas maneras De regular ese desplazamiento Igual que este de los bordes Que si veis Que es demasiado agresivo O que queréis Jugar con la frecuencia Simplemente vais al flat and noise Y podéis subir más El element size Bajarlo más incluso Jugaréis Ahí está Y queda incluso mejor Vale Pues nada Más cositas que podemos hacer Ya tenemos un poquito De detallito Si vemos que nos hemos quedado Muy abajo De 0.2 Por ejemplo Ahí está Vamos a exagerarlo un poco Para que se vea bien Y ya tenemos ese patrón Vamos a añadir un poco Como mucas Como roturas Como que nuestros ladrillos Están viejos Y algo ha golpeado Y se han caído Todos los ladrillos Que suele pasar También en las paredes Cuando llevan mucho tiempo Vamos a hacer de nuevo Un fractal noise Vamos a hacer alguna cosilla más Este fractal noise Vamos a dejarlo también En modo perling La amplitud También vamos a subirla Para que tengamos más Contraste Ahí 0.9 Vale Y vamos a jugar con la El 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 de nuestra imagen es como que se come veis como que va comiéndose de las partes más negras se las va ventilando luego se va comiendo los grises más oscuros grises más claros hasta que se come el blanco para todos con el siglo bueno es que podemos quedarnos con ciertas partes y una vez que nos quedamos con estas ciertas partes podemos utilizarlas con un multiply por ejemplo y sustrae podemos coger nuestros ladrillos y multiplicarlo porque porque si yo hago sustra desde aquí esta imágenes va a sustraer incluso la zona de los bordes es decir va a restar desde aquí la zona de los bordes también como si hubiera que un corte yo quiero hacerlo en la zona sólo de los ladrillos con lo cual antes de nada para que esto sólo afecte a la zona de los ladrillos multiplico multiply y se nos queda así en las zonas que hay ladrillo el borde no quería romperlo si quería romperlo no hace falta de esta operación pero yo quiero que me haga solo muecas dentro de los ladrillos y que los bordes me lo respete para que no rompa la save del ladrillo y luego sí que podemos coger un multiply y hacer un sustrat por ejemplo donde haya blanco va a restar lo colocamos lo ponemos y aquí en vez de multiply ponemos sustrat y sustrae veis que ahora si directamente lo ponemos aquí veis que en las zonas donde tengo esto blanco me ha restado y me ha generado estas zonas negras que son las que luego se comencé dentro que veis que el negro es muy negro y que el hueco lo va a dejar muy profundo pues ponéis un remap podéis poner aquí un remap o de hecho ponerlo siempre aunque no lo seáis y conectamos este remap aquí al foreground y aquí colocamos esto ahora que va a pasar que podemos si vemos el display veis que ya tenemos esos trozos que nos hemos comido en los ladrillos veis tenemos esos huequecitos y la fuerza de ese de cuánto quitamos o dejamos de quitar por lo que vamos regular desde aquí bajamos y tenemos esos cortecitos veis tenemos esos huecos pero ya no tan agresivos y podéis jugar dejarlo más grande y podéis jugar con la frecuencia de ese rems 6 bajar el tamaño y tenemos ahí esos cortecitos pero no afectan a mis bordes porque lo he multiplicado con lo cual no me afecta ya tenemos esas huequecitas en nuestros ladrillos para dar la sensación de que se han desgastado vale más cositas que podemos hacer bueno aquí tenemos detalle pero podemos dar más detalle todavía con el nodo ambient occlusion que nos utiliza esta este hate que nosotros le vamos a pasar vamos a poner un ambient occlusion hate to ambient occlusion le pasamos un hate y en base a ese hate va a calcular esas zonas de oclusión y nos va a permitir en función de este radio en función de este heat scale si subimos el radio y subimos el hate scale veis que nos va a proporcionar más detallito que eso está guay porque podemos utilizarlo luego con un multiply para devolver detalle a nuestra imagen fijaos aquí cómo está y fijaos aquí qué detalle exacto cuánto detalle queréis pues podéis poner un multiply y blendear podéis hacer un blending de las dos o bien un múltiple lo que queráis por ejemplo si hacemos un multiply podemos regular cuánto damos de detalle con este max de aquí veis damos más o menos detalle o que podéis utilizar un blend directamente y decidir cuál de las dos partes me que esto es lo que nos va a dar al final se va a traducir en que tenemos más detalle y si damos ahora el display veis que es demasiado exagerado entonces aquí podemos decirle que coja menos de esa imagen coja por ejemplo 0.05 y nos añades ese detalle pero no tanto de hecho sigue siendo bastante exagerado y damos un poquito más de pequeñito detalle fijaos la diferencia si lo quito 0 y ponemos 0.01 o 0.05 ahí está vale tenemos ese detallito que siempre ayuda vale hasta ahora ya tenemos tendríamos nuestro hate calculado podemos hacer que esto sea en vez de una esfera por ejemplo para ver qué tal se comportan estos ladrillos en otra geometría veis que a veces que te da un poquito ves que funciona bastante bien y podemos empezar a dar color a esto como damos color pues teniendo nuestro nuestra imagen en blanco y negro podemos decidir desde donde la la pillamos para para dar color a nuestros ladrillos pero podemos hacer un ram ram rgb y colocar el blend en la posición y esto nos va a dar la parte negra las va a poner la poner en negro y la parte blanca la ponen este naranjita de aquí que podemos hacer un poquito jugar con estos valores y decirle que haya más zonas que me ponga en negrito y ves como ya vamos jugando con esos contrastes de nuestra imagen las zonas estas de donde hemos hecho las muecas se empiezan a a romper para ponerle un color negrito se ve que como si estuviese roto ahí y las partes marroncitas más o sea las partes blancas coger ese marroncito más clarito y lo pasamos esto al bíscore le damos y ya tenemos veis este patente de ladrillos me está alargando este vídeo casi que voy a hacer otro para que no se os haga muy pesado y en el siguiente ya hacemos el render y tocamos alguna cuestión nos vemos en el siguiente capítulo hasta ahora